La aplicación Temporizador de Promision es perfecta para administrar actividades, evaluaciones, etc. en el aula. Para acceder, pulsa en el menú rosa y en la aplicación. Se abrirá Temporizador. Hay tres modos. Reloj, Temporizador y Cronómetro. Pulsa en el título para cambiar entre los tres modos. Dentro de cada modo hay dos opciones. Pantalla completa y flotante. Pulsa en las flechas Expandir, Contraer para alternar entre los dos modos. En el modo flotante, mantenga pulsado para moverlo por la pantalla. En el reloj, pulsa en el engranaje para cambiar entre digital y analógico. También puede seleccionar opciones como 24 horas y segundos. En el temporizador, elija entre valores predefinidos como 30 segundos, 1 minuto, 10 minutos o 1 hora. O use las flechas para personalizar el temporizador. Presione el botón Inicio para iniciarlo. Use el botón Pausa para pausar. Y reanudar el temporizador. O Restablecer para restablecerlo. Use el engranaje para ver más opciones. Cuando se usa el cronómetro, pulse el botón Inicio para iniciarlo. Use los botones Pausa y Restablecer cuando desee. Use el engranaje para ver la opción milisegundos. En cualquiera de los modos, reloj, temporizador o cronómetro, basta con pulsar en el signo Más para crear uno nuevo. Puede crear y usar cualquier combinación de hasta cuatro relojes, temporizadores o cronómetros a la vez. Esto es válido en pantalla completa y en modo flotante. Use la X para cerrar el reloj, temporizador o cronómetro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!